He vuelto... ¡Hola gentucillas! Soy Samorky y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, por fin un nuevo vlog. Estoy de vuelta, ya no solamente subo los vídeos del Bullying Lock, que son los que dejé preparados, excepto el de ayer, que fue pues evidentemente nuevo de cuando llegué aquí. Madre mía, los dos episodios que se vienen después, después de la paliza que nos metió Álvaro. En fin, vamos a lo que vamos y vamos al grano del asunto. Lo primero de todo, deciros eso, que ya estoy de vuelta, por fin estoy en casita y que van a venir más variedad de vídeos, no solamente el Bullying Lock, aunque sé que es lo que más os gusta. Primera noticia que quería comentaros. He dejado la LCE, la Liga de Campeones de España, esa liga de combates de Sol y Luna en la que combatía contra otros youtubers y tal y cual. La he dejado por problemas técnicos, irresolubles por mí, así que no hay manera de volver. Básicamente porque me fallaba todo el rato, o sea, me fallaba constantemente. He pensado que es por la capturadora, no es por la capturadora porque desde la otra Nintendo 2DS que tengo yo, jugué y también me fallaba la festiplaza, o sea, no sé si es por la conexión. La de mi casa tampoco porque no me desconectaba del wifi, o sea, no sé por qué es en la festiplaza que va como en el culo, pero bueno, que siempre tenía fallos y la gente siempre tenía fallos conmigo, luego por su cuenta no tenían tantos errores. Así que era una carga, sinceramente, para la LCE y he decidido pues quitarme de en medio porque es que estoy molestando cada vez que alguien tiene que combatir contra mí miles de fallos y miles de movidas pasando, no hay necesidad tampoco. Tampoco es ningún drama, chico. Me lo he pasado bien, he conocido personitas y ha estado guay. Segunda noticia que también es un pelín mala. No va a haber Bullying Lock los sábados a partir de ahora. Pensaba que iba a retomarlo los sábados una vez que volviera de vacaciones, pero realmente con tantas cosas que quiero traer, con tantas cosas que voy a empezar a hacer ahora en septiembre, no es viable, no es viable traer cuatro vídeos a la semana del Bullying Lock y yo prefiero traer tres bien a la hora y de calidad antes que traerlo deprisa y corriendo y quedarme un montón de días ahí trabajando un montón de horas para traer cuatro vídeos. Creo que tres está bastante bien, además va a haber mínimo uno o dos vídeos más aparte de esos tres del Bullying Lock a la semana, o sea que habrá cantidad de vídeos y calidad a raudales, por todos los lados. Y por contra, que no van a ser todo malas noticias, que parece que venga aquí yo a joderos el día, estoy preparando ya, bueno desde hace ya tiempo, la siguiente serie del canal principal después del Bullying Lock que madre mía, madre mía, los que se me sigáis en Twitter, que por cierto seguidme porque ahí pongo de todo, ya sabréis cuál es seguramente, porque llevo meses anunciándola más que nada. Y además estoy preparando con otra personita muy especial, bueno preparándome en realidad está pausado pero me voy a poner a trabajar en ella, una serie secundaria que va a estar muy top con un juego que no he traído nunca al canal, a ver, es Pokémon, pero con una edición que no he traído nunca al canal, mejor. Que además es un hack rom, os dejo una pista, y que va a ser un loke en dual y que no tiene nada que ver con lo que hayáis visto nunca en un loke y menos en un dual. No digo nada, pero va a estar muy bien. Y además tengo pendiente de terminar de editar el vídeo más ambicioso y más currado de todo mi canal. Va a ser muy, 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 muy largo, tiene que ver con una serie, pero no es una serie... Creo que hay gente que ya sabe por dónde voy porque lo dije en un directo, lo he dicho por Twitter. Es que por Twitter suelto muchas spoilers, uy, qué gallito me ha salido, y suelto muchas exclusivas y muchas pinceladitas de cosas que se vienen, así que si sois cotillas, seguidme en Twitter porque os vais a enterar de todo. No activéis la campanita de Twitter, la de aquí, la de suscripción del canal, sí, porque así os avisa de cuando subo vídeo. Pero la de Twitter no, porque realmente es que me paso el día tuiteando y retuiteando y dando fab y no sé qué. Y es que os vais a volver, os va a petar el móvil, así que mejor no lo activéis. Así que bueno, ya he hablado un poquito de lo que se viene, de lo que no se viene y tal y cual, así que nada, ¿qué tal vosotros las vacaciones? Dentro de nada viene septiembre, yo lo siento, jatucilla, pero las cosas como son. Muchísimo ánimo en la vuelta a clase, los que empiecen dentro de poco. A mí me queda bastante para empezar el máster, que bueno, terminaré la carrera, que también es otro tema del que quiero hablar en un vídeo, que ya soy maestro de primaria. Pero, pero eso, ahora este año próximo me vienen las oposiciones, telita, voy a hacer un máster también, telita, voy a estar currando también, telita, y YouTube, o sea, voy a full de power. Y nada más, pues jatucilla, ya he hablado un ratito con vosotros, que también me apetecía, que hacía tiempo que no podía, porque estaba de vacaciones. Me lo he pasado muy bien en Dublín y en Cádiz. Y nada, pues, si queréis saber más, seguidme en Twitter, que yo lo pongo todo por ahí. He grabado cositas en Dublín. En Cádiz ha sido más vídeos, chorra y fotitos, pero en Dublín sí que grabé cosas. Pero, soy muy lento, soy muy lento para traer los vlogs de viajes. El viaje que traje de Mallorca, que lo tendréis por aquí, aquí. En una anotación, el viaje de Mallorca, que es cremita y está muy divertido. Creo que tardé más de un año en hacer los vídeos, así que paciencia. Llegarán, pero paciencia. Y nada más, jatucilla, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Me apetecía mucho hablar con vosotros, ya os lo he dicho, y me hace ilusión poder tener este feedback de, pudo hablar con vosotros, hacer un vídeo simplemente charlando con vosotros, contando cositas, actualizando un poco lo que se va a venir al canal y lo que deja de venir, en fin, todo eso. Y nada, jatucilla, muchísimo ánimo con la vuelta a clases a los que volváis a clase y nos vemos en próximos vídeos. Mañana, revancha contra Álvaro en el Bullying Lock. ¿Cómo lo haremos si no tengo nada más que un Pokémon? ¿Jugará la mafia un papel importante? Lo veremos en el próximo episodio. ¡Hype! Un saludo, jatucilla. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!